En la jornada de hoy era muy interesante y muy agradecida por invitar y tener esta posibilidad de hablar con mucha gente de diferentes instituciones en diferentes ámbitos. Es muy importante tener estos tipos de discusiones. Una cosa que me gustaría contar es que ahora mismo en salud digital tenemos muchas innovaciones y muchos datos que hablamos que son big data, datos grandes y todavía hay estos tipos de obstáculos para analizarlos y para seguir introduciéndolos en el mundo real. Pero en el mismo tiempo tenemos esta posibilidad de no sólo crear productos como de industrias, sino también crear unas soluciones específicas principalmente para pacientes y también para los médicos hablando, investigando con ellos y crear este cambio en salud digital y cambio en sistema sanitario local, sistema sanitario nacional y europeo.